Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro videotutorial de Palomo Gami Gami En esta ocasión haremos un nuevo tutorial del grupo Sonido Master Ya que el tutorial anterior alcanzó más de mil vistas La canción se llama Quiereme Escrita por el buen Eliseo Martínez Vásquez alias Cheo Y lanzado en el álbum Falsa Traición en 1992 Esta canción me trae muy bonitos recuerdos porque es uno de los temas que adaptamos en lengua maya Cuando estaba de músico en una agrupación que formé con varios compañeros de trabajo Llamado Los Chicos D Y la verdad sonaba muy bien, incluso con este tema abríamos los shows Pero bueno, eso ya es otra historia Es por eso que vamos a ver qué figuras y acordes tiene Quiereme de Sonido Master Vamos al teclado Antes de iniciar con la figura principal hay un pequeño rasgueo en guitarra en La menor Que se haría algo así Posteriormente arranca la figura principal Bueno amigos, la figura principal lo vamos a hacer como un brass sintetizado estilo ochentero Así lo podemos buscar en nuestra galería Vamos a aplicar una tercera y una sexta de esta manera Posteriormente arranca la figura principal Un poco más rápido Y en la parte más grave lo vamos a hacer así Sin soltar la Do Otra vez junto Una vez más lento Y acordes vamos a utilizar En la figura principal Vamos a iniciar con un La menor Y un Sol Y un Sol Nuevamente La menor Y un Sol Estos cuatro acordes juntos los vamos a repetir por cuatro veces Obviamente que los cambios son un poquito muy rápidos Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Son Y un Sol Y un shiftsimmoış Una vez que lleguemos en la parte de la letra No vamos a encontrar muchos adornos Más que una preparación Que lo vamos a hacer con Fa, Sol, Fa Y sería así Y en la segunda vuelta Vamos a aplicar solo Fa y Sol Para que suene más interesante Lo tenemos que octavar La segunda vuelta Y obviamente lo vamos a ir agregando Con los acordes ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la letra? Prácticamente son los mismos Y los de esta preparación Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Una vez que lleguemos en la parte del coro No hay mucho adorno también Solamente una preparación Que vamos a hacerlo con estas notas Obviamente lo vamos a octavar Y lo repetimos dos veces ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte del coro? Vamos a iniciar con un La menor Sol La menor Y aquí iniciamos la preparación La menor Sol Fa Y Mi mayor Pero recuerden que es octavado Y volvemos a caer en La menor Cuando estemos en la segunda vuelta Y apliquemos nuevamente el coro Seguido vamos a poner Una pequeña figura de A-D Que sería así Más rápido ¿Qué acordes va a llevar esta parte de la figura? Solamente La menor Y Mi mayor Otra vez La menor Y Mi mayor Después nuevamente el coro Y se repite consecutivamente Con tiempo y ritmo Sonaría de esta manera ¡Suscríbete al canal! El saludo de este video es para nuestro amigo Vianzo Elías Que nos solicita que si podemos hacer más tutoriales De la señorita Gilda Y nos envía un abrazo Desde Brasil La verdad amigo Muchas pero muchas gracias Igualmente Un gran abrazo A la distancia Y un saludo A la comunidad Brasilein Obviamente Vamos a crear al futuro Una lista de tutoriales Con la señorita Gilda Que por cierto Tiene canciones Muy pero muy bonitas Nuevamente El saludo es mutuo A mi amigo Elías Espero que les haya gustado Si les encantaría Otro video tutorial De sonido master Puedes ponerlo aquí abajito En los comentarios Ayúdame compartiendo Para que lleguemos rápidamente A las mil vistas Y creemos un nuevo tutorial De esta agrupación Si no quieres esperar La lista de sugerencia Y necesitas un tutorial Muy particular Aquí en la descripción Te dejo mis redes Para que nos pongamos En contacto Muchas gracias Por comentar Compartir Y sobre todo Por regalarme tu sensual Nos vemos En la próxima